A lo largo de la vida, conocerás a muchas personas que no te afectarán en nada. Pero una sola persona puede cambiarla para siempre. ¿Puedo volar a donde sea esta noche para llegar mañana por la mañana? Señor, tengo una idea. ¿Qué hacías en Idaho? Vine a un congreso médico. ¿Eres periodista? ¡Hola! ¡Hay alguien! Estamos atrapados, rodeados de montañas en cientos de kilómetros. El piloto no informó del plan de vuelo. Nadie sabe que estamos aquí. ¡Estamos los dos solos! Apenas aguantaremos unos días en estas condiciones. Pero nos tenemos el uno al otro. ¿En serio crees que saldremos de esta? No vamos a morir. Hoy no. No quiero quedarme solo en esta montaña. Yo tampoco. Podría ser la última persona que ves. La última persona que conoces. Juntos podremos sobrevivir. Juntos podremos sobrevivir. ¡San! ¡Haz! ¡Haz! Te chupo la concha. Disculpe. Sí. ¿Ha dicho algo? Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Hija de puta! Le he oído. ¡Barra! ¡Barra, yo no! ¡Socorro! ¡Barra, yo no! ¡Barra, yo no! ¡Barra, yo no! ¡Qué carajo! Los ha citado a todos a la misma hora. El doctor para lo que sea. ¿Ha llegado ya? No. Parece que nos toca esperar. Habrás traído unas cartitas para echar una partida, ¿no? La gente cada vez está más. Desorientada. Me persiguen. ¿Quién? Las líneas. No tendrás por ahí un bactericida, ¿no? Fungicida. ¿Yo qué es lo que soy? Un aritmo maníaco. O sea, lo mío tiene nombre y todo. Yo estaba convencida de que eras un cretino. ¿Estamos locos? Sí. ¡Digo no! A veces creo que puede ser muy mala. Como si otra persona viviera dentro de mí. O dos. O tres. ¿Usted sabe cuánto seprematozoides suelta a un hombre en cada eyaculación? ¡Qué horror! No sé ustedes, pero yo me estoy empezando a sentir algo incómoda. ¡Me subo! Con menudo circo estamos montando aquí. Los replicantes son como cualquier otra máquina. Pueden ser un beneficio o un peligro. Si son un beneficio, no es asunto mío. Pueden ser un beneficio. Una vez tuve tu trabajo Se me daba bien Antes era más sencillo Las niñas se van a escapar esta noche Ay madre, voy de nuevo Quiero pedir un taxi Tía, me pregunto a la calle ¿Qué le digo? ¿El bosque? Ay, de verdad El tercer mundo ¡Le como la cara, señor! ¿Pero tú canta? Claro, cantamos las dos ¿Sabes lo que hace Juan Magán? Ahora mismo no ¿Gadie Yankee? Claro, ¿Jico Rivera? El primer día aquí ya me tenéis harta Estas dos jovencitas se van a quedar todo el fin de semana castigadas ¿Qué? ¿Encerradas aquí? ¡Señora! ¡Flipo! ¡De señora nada! ¡Sor Bernarda, terrorista! Se me está apareciendo un señor Y desde que se me aparece Es que no soy misma ¿Tú te estás riendo de mí? No Ha venido la monjita nueva Le vamos a hacer un YouTube, lo colgamos Y nos cachondeamos de ella Hecho en más grande que lo de Fátima Hecho en mayor que lo de Lourdes Bernarda ¿Qué veo a Dios? ¡Dios nuestro señor! Pues ¿Quién va a ser si no? Yo estoy en la cama y me canta unas canciones que se me meten por dentro Te cuento un secreto Es que yo tuve un grupito de música, ¿sabes? ¿Y qué te canta? Pues canciones de la negra esa que se murió Esa sí tengo que te canta por Winnie Histon Sí ¿Qué pasa madre? ¡Que me encanta Winnie Histon! ¡Que me sé todo su repertorio en inglés! ¡Que es mi fan número uno! Habría que estar hablando con él, Vaticano ¡Y a mí la llama! ¡Ves buscando prefijo! Vatican, necesito urgentemente hablar con el Papa Eh... Míreme Eh... Vío Presente ahora mismo aquí En España ¿Oiga? Madre, estás llevando a la monarquía a una crisis Primer Ministro Su Majestad ¿Vas a despedir a ese campesino indio? ¿O haremos que te incapaciten por demencia? Soy cascarrabias Codiciosa Tengo mal genio Y me aferro irritantemente al poder Soy cualquier cosa menos una demente ¿Cómo te atreves a menospreciar a Abdul? Soy la reina de Inglaterra Soy la emperatriz de la India Pero ante todo Soy la servidora de mil millones de ciudadanos Abdul ha ascendido por méritos propios Él también fue un siervo Y ahora es mi amigo No era tan feliz desde hacía años Un presente del Imperio de la India ¿Qué es? Un mango Está pasado Ser Henry Este mango está pasado Tiene fotos tuyas en su equipaje ¿Qué hacías mirando en su equipaje? ¿Qué quieren? Que Dios te ayude Han venido a verme a mí ¡Ven rápido! ¿Estás loco? ¿Estás loco? Solo intento traer vida a esta casa Abrir la puerta a gente nueva, ideas nuevas Lo siento mucho ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera! Les das más y más y más Pero nunca es suficiente ¡N! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! ¡Gracias! ¡Gracias! No puede ser, Harry. ¡Joder! Ver tu futuro debe regresar a tus raíces ninja. Tu padre también fue un ninja. Loloi, ¿lo has oído? ¡Hemos despertado a la bestia imparable! ¡Miautra! ¿Preparados para arriesgar la vida por Ninjago? ¡Ninjago! Hacía tiempo que no me sentí así de bien. ¡Loloi! ¿Estás bien? Sí, sí, creo que es el brazo. Es grave, es grave. No quiero mirar del 1 al 10 como este grave. Yo diría que es un 7,1 brazo menos. ¡Miautra! 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 ¿Pero qué pasará cuando otro Georgie desaparezca? ¡Miautra! ¡O uno de nosotros! ¡Miautra! ¡Vais a hacer como que no pasa nada como hacen todos en esta ciudad! ¡Miautra! Si permanecemos unidos... ... ¡Venceremos! ...venceremos. ¡No se preocupéis! ¡Aquí está nada! ¡Aquí está nada! Agencia Antidrogas de los Estados Unidos. Aterrice inmediatamente. Bien, chicos. Aterricemos. ¿Pero qué hace? Esto por tu bici. ¿No me habéis visto? Es el narcotraficante más importante que hemos visto nunca. ¡ATF, sueltan las armas! Armas, drogas y blanqueo de capital. Sí, señora. ¿Sabían que los Cadillac son los coches que tienen más espacio en el maletero? Les regalaré un Cadillac a cada uno por las molestias. Voy a largarme de aquí. Y ninguno de ustedes podrá hacer nada para evitarlo. Puede irse. Espera un momento. Deberían haber aceptado los coches. Estaba trabajando para la CIA y para Pablo Escobar. Roscoe ha desenterrado esto del patio. Hay billetes volando por todas partes. Mañana lo recogeré. ¡I'm trouble! ¡I'm trouble! ¡Termínalo! ¡Dispara a los gringos! ¿Confías en mí? ¡No! Barry Sin, el traficante. 1 de septiembre en fin es. Tadeo Jones en acción. ¡Oh, no, 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 no! Tú no vienes. ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Soy el rey del mundo! ¡Eh! ¿A dónde vas? ¡Don ese cuaderno o no volverás a verla! ¡Ah! ¡Sí! ¡No siento las piernas! ¡Oh, mis piernas! ¡Oh, no! ¡Le habéis dejado escapar! Es un genio, señor Total Pro. ¡Eh! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Tú ya estás muerto! ¡Cobre! ¡Apartaos! ¡Qué pedazo de fiesta! Lo siento, es algo que hago cuando... Oye, tú no tienes sentido del ridículo, ¿verdad? ¡Apartaos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Apartaos!